La muchachita es tan roqueta y tiene un ángel particular La muchachita es la carangosa y baila un chacha muy singular Esta mulata me llena el alma y me hipnotiza su caminar Con su sonrisa me roba el aire, por razón no la puedo olvidar La muchachita es tan roqueta y tiene un ángel particular La muchachita es la carangosa y baila un chacha muy singular ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! A bailar el chacha, usar a devolver Abrazarte mucho, el sueño de mi corazón Baila conmigo esta noche, yo te suplico tu perdón Te quiero así, te quiero así, te quiero así, zarita te quiero así A bailar el chacha, usar a devolver Abrazarte mucho, el sueño de mi corazón El sueño de mi corazón El sueño de mi corazón De su sueño noche, noche, día a día ¡Paz! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8 6시 방향, count 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8